Una a 28 minutos, cuatro integrantes de la estructura de los urabeños fueron condenados con las penas más altas contempladas por la justicia. De acuerdo con la investigación, los sujetos protagonizaron los asesinatos más macabros en las dos últimas décadas, donde a sangre fría descuartizaron a sus víctimas por altas sumas de dinero. Estos hombres durante cerca de 10 años sembraron el terror en Cincelejo, Montería y Bogotá. Eran conocidos como los descuartizadores responsables de varios de los más aterradores homicidios de la región. John Jairo Arrieta, un taxista de la ciudad de Montería, quien desapareció en extrañas circunstancias en el año 2010. Días después, investigadores del CTI de la Fiscalía lo encontraron en una fosa común, descuartizado y con signos de tortura. En el mismo año se encontró otra macabra escena en la finca conocida como Villa Elena a los alrededores de Montería, donde investigadores criminalísticos encontraron los cuerpos de dos hombres. Uno de ellos, identificado como Norbella Yalacuña, quien aparentemente viajaría en los próximos días fuera del país junto a su novia y madre, víctimas que fueron encontradas junto a él en la misma fosa. Y este homicidio quedó registrado en esta llamada interceptada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, donde alias Hormiga y el Flaco le cuentan a alias Jimmy el escabroso crimen que acaban de cometer. Estos hombres quienes escuchan en los audios fueron capturados meses después aceptando los cargos de homicidio agravado. Junto a ellos, los jefes de la organización Alberto Elías Restrepo, alias Hormiga, y Héctor Mauricio Torres, alias Soldado, quienes hasta el 4 de abril de este año fueron condenados a 60 años de prisión, y a Cindy Paola Contreras a 26 años, una de las penas más altas en la historia del país. Su jefe también era alias Soldado y se suma uno más, Andrés Giovanni Rivero, quien por ser el autor intelectual de este y de muchos más el pasado 4 de abril de este año, también recibió una condena ejemplar de 41 años de prisión. Estos hombres pertenecientes a los urabeños, luego de la caída de don Mario, están tras las rejas pagando por los asesinatos.